En conferencia de prensa, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena informó que será este martes 9 de julio cuando se lleve a cabo el foro de parlamento abierto sobre la reforma al poder judicial denominado división de poderes medios legales y constitucionales en el tribunal superior de justicia de chiapas mañana vamos a estar en chiapas basen en las instalaciones del tribunal superior de justicia del estado y bueno pues vamos a tener ponentes muy importantes interesantes está anunciado javier la inés pótice que el ministro de la suprema corte de justicia de la nación están andrés garcía réper que ha sido ya integrante del comité técnico que preseleccionó a las y los consejeros del instituto nacional electoral arturo espinoza que pues es colaborador del medio atípical de derecha está jaime cárdenas gracia y está eduardo andrade que pues ya ha sido el legislador y es un constitucionalista muy muy respetado entre otros